¿Qué es el tema que Tono me pidió? Creo que de las cosas que más satisfecho me he sentido profesionalmente y profesionalmente y personalmente es tener muy buenos amigos y la gran mayoría de ellos en el mundo de la retina como son ustedes. Así es que les agradezco mucho el chance de estar con ustedes y presentarles esto que pues es una de las cosas que hemos estado haciendo. Entonces voy a hablar acerca de reoperaciones en agujeros maculares. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y bueno, recordar un poco acerca de lo que es el agujero macular. A lo mejor es muy esencial esto, pero debemos recordar que es un defecto de espesor total de la fobia. A veces no nos acordamos, pero la incidencia anual es más o menos 8.7 ojos en 100 mil, o sea que no es muy común, pero sin embargo vemos bastantes. Acordarnos que es más común en mujeres, pero que no es solamente, no solamente se presenta en mujeres. Hay hombres que también lo padecen. Y bueno, irnos un poquito, a mí me gusta siempre ir un poquito para atrás a la historia y ver lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo. En este año 91, Kelly Wendell, dos retinólogos en Estados Unidos, proponen esta técnica de hacer vitrectomía, porque antes de esto, agujero macular no se hacía nada. Tono se debe acordar más o menos, yo creo que en esas épocas no estoy seguro, pero ya andaba metido en la oftalmología y yo también. Y sabíamos que no, que no se hacía nada a los agujeros maculares. Y a partir de esta presentación en la academia, Kelly y Wendell dicen, ¿sabes qué? Sí podemos hacer vitrectomía, separarla y aloides y entonces se cierran los agujeros. ¿Qué tanto se cerraban en su estudio piloto de 52 ojos? Casi el 60% con esa técnica se cerraban los agujeros maculares. Lo cual fue una cosa tremendamente innovadora, porque decir, antes sabíamos que no se cerraban, un paciente con agujero, pues ahí se iba a quedar con su agujero macular. Y a partir de esto empieza toda una revolución de decir, se pueden operar. Y el éxito con diferentes cambios en la técnica nos ha ido llevando a tener éxito, o debemos tener un éxito del 96% o 97% en agujeros maculares idiopáticos. Si no tenemos este éxito, es lo que yo digo, si algún retinólogo me dice, no, es que la verdad no se cierran el 95%, le digo, pues es que no tienes una buena técnica, porque si la haces bien, deberías estar en 95, 96% de éxito. Y esos casos que se cierra el agujero tienen una mejoría de agudeza visual de más o menos un 75%, un 75%, perdón, se me metió aquí un... déjenme apagar el teléfono. Se metió una llamada y se me metió aquí. Entonces, este... Aquí lo que vamos a ver es el 75... ¿Ahí me están oyendo? Sí, Virgilio, sí te escuchamos muy bien. ¿Nada más a mí? Sí, solo a ti, solo a ti te escuchamos. Ah, es que se metió aquí un audio de YouTube. Ya. Se volvió el loco el teléfono. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ya. Entonces, este... Tenemos esto, que el 70 hasta el 35% mejoran tres líneas. Y... Pero sin embargo, ese porcentaje que no se cierra el agujero, que más o menos puede ser un 5%, hay que ver a qué se debe. Generalmente se debe a que son agujeros grandes. ¿Y por qué? Porque normalmente también quedan algunas proliferaciones fibrocelulares en el borde del agujero macular o restos de membrana limitante interna o de corteza vitrea que evitan que el agujero se cierre. Entonces, ¿qué es un agujero grande? Bueno, ha cambiado esta... Debe decir que es un verdadero... Pero más o menos podemos pensar que son agujeros que son de más de 400 micras. Y si este agujero mide eso o más, entonces el cierre, en vez de ser 95 o 97%, va a ser de 56% de acuerdo a algunas publicaciones. Pero sí tenemos un éxito de... Digo, una falla considerable cuando son agujeros grandes. Entonces, vamos a ver por OCT cómo se han visto el tipo de cierre de agujeros. Hay este tipo de cierre que es el tipo U, que como vemos en la imagen superior, el agujero y en la imagen inferior, ya después de operado, tiene un contorno foveal prácticamente normal. Y eso es poco menos de la mitad, pero son los que mejores resultados visuales tienen. Hay otro tipo, este, el tipo B, que también se puede llamar tipo 3, que como ven ustedes, tiene una configuración no tan homogénea o no tan bien estructurada. Y estos tienen menor agudeza visual. Y hay este tipo de cierre que es, digamos, pues optimista para el cirujano, que es el cerrado plano, que puedes llegar a ser hasta del 20 o más por ciento. Y que para nosotros puede ser éxito, pero la verdad, pues no es tanto éxito. Porque lo que hacemos es que logramos que el borde del agujero se adhiera, se pegue, pero el defecto anatómico sigue existiendo. Y estos, por supuesto, que tienen agudeza visual limitada. Ahora, si no se cierra el agujero, ¿qué hay en una segunda intervención? ¿Qué podemos hacer? Hay muchas técnicas, como van a ver aquí, y voy a describir algunas con las que yo he tenido experiencia. El colgajo invertido del imitante, el colgajo libre del imitante, poner un pedazo de cápsula de cristalino o un colgajo autólogo de retina neurosensorial, retinotomías arqueadas, incisiones radiadas en el borde del agujero, poner membrana apniótica y todas estas. Voy a hablar de básicamente tres, que son con las que yo tengo experiencia. Y esta es una, que es el colgajo invertido del imitante interna para tratar agujeros grandes o en reoperaciones. Y aquí se le da el crédito siempre a la doctora Michaleska y a su papá, Jerzy Narowski, que son de Polonia. Y ellos fueron los que empezaron con esta idea. Entonces, ellos aquí reportan y han hecho muchas otras publicaciones. Agujeros mayores de 400 micras. Ellos reportan éxito del 100% en 50 ojos. Jerzy es, lo conocemos bien, es una persona, finísima persona. Y alguna vez, hace unos tres años que yo platiqué con él, le dije, oye, y estás operando, ¿cuándo haces tu técnica de colgajo? Y me dijo, en todos los agujeros noculares. O sea, él, según me dijo, él y su hija, en todos los agujeros noculares hacen estas técnicas, cosa que yo creo que no mucha gente lo hace. Pero bueno, vamos a pensar que en estos casos de agujeros grandes o en reoperaciones, si es que no se hizo el límite o rexis, entonces hacemos esto, que es hacer un colgajo de la limitante y ponerlo encima del agujero. Entonces, vamos a ver aquí un, un, ejemplificar cómo, cómo hice yo esta técnica aquí. Entonces, se hace la vitrectomía, se separa, este paciente no había sido operado. Entonces, lo que hacemos es, obviamente, separar la hialoides y hacer un colgajo como lo voy haciendo aquí, en donde, aquí lo, lo que es, tiene su truco, es no perder la limitante y que no se arranque por completo, porque si no, pues ya esta técnica, ya no la, no tenemos chance de hacer. Alguna vez, hace unos meses, sí, estaba haciendo una de estas y van a ver, no en este caso, pero, pero ahorita que vean cómo, cómo se, se debe hacer, aquí lo pude hacer bien. Entonces, lo vamos llevando todo el colgajo y lo dejamos en un borde del agujero. Entonces, obviamente, necesitamos tener bien teñida la membrana del limitante interna, porque si no, 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 no podemos verla. Ahí la estoy llevando al borde temporal, yo prefiero hacerlo que se vaya al borde temporal, para que a la hora de hacer el intercambio, el colgajo quede encima del agujero macular y eso es lo que, en teoría, nos ayudaría a que se cierre el agujero. Entonces, aquí, en este caso, como les digo, lo pude hacer bien, ese caso que les cuento, tuve la mala suerte que, obviamente, todo ese colgajo hay que rasurarlo, porque es demasiado tejido. Entonces, a la hora de cortarlo con el vitrector, me lo llevé todo. Aquí sí está bien, es un pedacito, una zona pequeña y a la hora de hacer el intercambio, entonces, el colgajo se va a depositar encima del agujero y eso es lo que nos ayuda a que el agujero se cierre. Entonces, hacemos un intercambio convencional y dejamos gas, etcétera, lo tradicional de una cirugía de agujero macular y la idea, entonces, es esa, que el colgajo del limitante quede encima tapando al agujero. Ahora, si ya se hizo una cirugía de agujero macular y no funcionó y se hizo el límitorrexis alrededor del agujero macular, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, una técnica es esta, es un colgajo libre del limitante. Se puede usar también en la primer cirugía, pero yo lo usaría más en una cirugía en donde ya se hizo una primera, donde se quitó toda la limitante alrededor del agujero y lo que vamos a hacer es poner este colgajo libre del limitante encima del agujero. Entonces, se ha hablado de poner viscoelástico de bajo peso molecular. la verdad, yo no soy muy creyente de eso porque como digo, ahora tenemos obviamente sistemas valvulados en donde si yo pongo el viscoelástico, pues va a pesar más y me ayudaría, pero creo que eventualmente se va a mover, entonces, prefiero hacerlo bajo líquidos pesados. Entonces, vamos a ver aquí una técnica. Ahí va, ok. Entonces, este es un caso de una reoperación. de todos modos pongo obviamente el limitante para buscar la zona en donde voy a tomar el injerto. Verifico ya aquí, no me acuerdo si este caso lo había operado yo o alguien más, pero verifico que no tenga alrededor de toda la zona macular el limitante. Ahí no tenía, entonces voy a tomar un fragmento de la limitante y bajo líquido pesado, entonces voy a desplazar ese colgajo sobre la zona del agujero macular. Aquí perdió algo de la tinción, pero bueno, lo podemos hacer con diferentes instrumentos. Aquí con una punta de silicón, obviamente que no esté aspirando porque si no se va a ir el injerto y lo pone uno encima del agujero macular. si se ve bien el injerto pues lo podemos poner perfectamente encima del agujero macular, pero el problema por lo cual a mí esta técnica no me no me encanta es que después de que uno lo deja ahí en ese sitio pues va uno a ver cómo es lo que yo siempre pienso ahí lo acomodamos lo dejamos encima y hacemos un intercambio con aire luego con gas y aspiramos el líquido pesado y cómo vamos a saber que el injerto se quedó ahí y ahí no lo vamos a ver entonces es un total para mí es un acto de fe pensar que la limitante que sabemos que mide unas puertas micras se va a quedar justo donde yo lo dejé sin embargo puede uno tener resultados buenos como en este que el agujero sí se cerró a lo mejor fue la reoperación a lo mejor fue el injerto vamos a pensar que fue el injerto entonces con esta duda a Raúl Vélez que es adscrito del servicio de retina y en la ceguera y Sergio Hernández que es ex becario y está en la ciudad de Morelia una persona muy pujante para andar publicando entonces se les ocurrió que hiciéramos este estudio comparando las tres las tres técnicas y lo que hicimos fueron estas tres colgajo invertido libre y pelamiento convencional de limitante en agujeros mayores de 400 micras entonces aquí tenemos los tres grupos el primero es la forma convencional del pelamiento del limitante el segundo es el colgajo invertido y el otro es el colgajo libre entonces vemos aquí las características de los agujeros maculares en los tres grupos que más o menos son parecidas y aquí vemos las agudezas visuales en logmash que si ven ustedes más o menos son similares aquí lo voy a desglosar un poquito mejor aquí vemos grupo 1 grupo 2 grupo 3 como se cerraron algunos se cerraban con forma en U otras en B y aquí podemos ver en esta gráfica las agudezas visuales que en todos ellos hubo mejoría de los agudezas visual pero en este grupo pequeño porque no es muy grande la técnica del colgajo invertido mostró mejor recuperación y más rápida a los tres meses el trasplante de cápsula de cristalino yo no la he hecho pero se puede poner a la hora obviamente tiene que ser una faco facomulsificación copiterectomía entonces la cápsula se pone igual encima del agujero macular y hay muchas publicaciones respecto a esto la mayoría hablan de que les va bien yo no no tengo experiencia y en esta otra sí tengo más experiencia que es en el injerto autólogo de retina y aquí este vamos bien en tiempo aquí debo debo decir que bueno yo Tamer Mamud que es el que estamos ahí en esa fotografía este lástima que esta foto no es en un congreso muy formal sino que estábamos en algún barrio creo pero bueno este Tamer empezó a hacer esta cirugía cuando él estaba en 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 Carolina y y entonces del sur y entonces pues se me decía se me hacía medio como no muy lógico andar poniendo pedazos de retina sobre un agujero macular pero la historia es que un día llego al hospital allá en la ceguera y la que era becaria hace unos tres años algo así le digo que vamos a operar y me dice no vas a operar un injerto de agujero macular le digo injerto delimitante o que no no autólogo le digo nunca he hecho eso entonces por suerte le escribo a Tamer este un mail y me contesta y me da los tips de cómo hacer la cirugía y por eso fue que me animé a hacer la primera cirugía entonces vamos aquí a ver este no fue el primer caso este fue alguno de los que que ya habíamos hecho yo llevo como 10 casos operados y aquí vemos este a ver está avanzando creo que no ahí va no perdón tiene que avanzar pues no lo vamos a ver parece que solamente la fotografía déjenme ver si avanza ahí solito porque creo que si avanzaba pero bueno el punto es digo si tengo tiempo puedo buscar otro video pero es poner un fragmento de la retina no no corre el video poner un tomar unas una parte del déjenme salir de esta no sé por qué no está corriendo ese video ahí va a correr es que si corre a ver déjenme ver ahí corre ahí debe correr pues si lo voy a dejar ahí no mira no quiere correr extraño pero a ver vamos a ver déjenme buscar una que debo tener de esta presentación aquí lo bueno es que estamos en confianza como para ver esto así es no hay ningún apuro así que tranquilo si déjenme ver aquí está no pues no no lo encuentro ah no creo que lo tengo aquí mira en powerpoint lo va a abrir powerpoint bueno este es un video déjame ponerlo este si va a correr ahí lo ven si verdad no ahorita no estamos viendo tu pantalla pero no el video creo que tienes que cerrar esto estamos viendo tu si el escritorio no estamos viendo la pantalla la anterior tu presentación de de keynotes la cierro y vamos a ver share screen ahí estamos viendo tu pantalla esta si es no si es así si ok esta es una cirugía que la hizo de hecho una una becaria que acaba de salir Daniela Meinsner que yo le ayudé y aquí lo que hacemos es esto ahí va ok entonces este es un agujero primario también de como unas 600 micras entonces separamos normal la hialoide es técnica convencional pero lo que tenemos que hacer es esto una cauterización que para mí tiene que ser bien importante porque un enemigo de esta técnica es el sangrado entonces una cauterización Daniela yo me burlaba de ella le digo eres muy cuadrada porque hizo exactamente un cuadrito pero bueno lo importante es que después con tijeras verticales tenemos que cortar una parte de la retina y poner líquidos pesados y ese colgajo ahí todavía tiene un pequeño pedúnculo porque si lo cortamos completamente va a estar flotando y olvídense eso no sirve entonces todavía tiene que tener una bisagra pequeña y ahí con el flex loop creo que es un buen instrumento para esto se arranca esa pequeña bisagra y entonces se va desplazando pegado a la retina bajo líquidos pesados este injerto de retina y se deja ahí sobre la zona de la agujera macular en este caso no se hizo limitorrexis por recomendación de Tamer Mamud que dijo que en estos casos primarios él piensa que es mejor no hacer limitorrexis se pone el láser alrededor de la zona del injerto se deja el injerto y dejamos el ojo lleno de líquidos pesados ese líquido pesado en teoría nos va a servir ya no no creo que me puedo seguir se parecen estas presentaciones este líquido pesado aparentemente funciona porque la el paso de oxígeno a través del líquido pesado en teoría es 16 veces más que si pusiéramos una burbuja de silicón que al principio yo dejaba silicón pero en teoría y es teoría el oxígeno va a pasar y se va a difundir más fácil hacia la zona del injerto y en teoría repito solo teoría esto ayudaría que el injerto sea más viable aquí está aquí está la cirugía al primer día y es muy curioso que sí debo reconocer que aquí cuando vimos al paciente el primer día es algo que Tamer dice que los pacientes pasan de tener de un escotoma positivo a uno negativo que quiere querría decir que vamos a pensar en un escotoma absoluto entonces cuando alguien tiene una croma macular ve una mancha negra perfecta y cuando se pone el injerto en vez de ser negra es gris y les estorba menos más allá de la mejoría de agudencia visual aquí lo que pasa es que el paciente es menos sintomático al agujero macular y aquí estaba el primer día perfecto estaba el injerto ahí en su lugar y a la aquí lo vemos ahí lo vemos le hicimos angio CT les hemos hecho angio CT a estos pacientes para ver si hay revascularización que sería lo interesante porque si ven ahí a la izquierda abajo hay una integración es el primer día hay una aparente integración del tejido que en las siguientes semanas se ve mucho mejor y aquí vemos a la primera semana Daniela me dijo sabes que el injerto se luxó entonces ahí vemos el OCT que quedó un pequeño remanente de algún tejido que no sé qué es pero obviamente el agujero está abierto entonces aquí por suerte este paciente no se le había hecho el imitorrexis y entonces ella lo reoperó y le puso un injerto del imitante con lo cual tuvo la suerte de que el agujero se cerrara con una recuperación pues moderada de agudencia visual hay que recordar que estos agujeros tienen agudencia visual de 2800 más o menos en promedio entonces hicimos este estudio para para mi mi ingreso a la Jules Gonan que creo que pues no va a pasar porque porque primero no hemos sabido de nada de la Jules Gonan están muy preocupados allá en Suiza yo creo con la pandemia y dudo mucho que el congreso se haga y va a ser o va a ser no creo que sea en Dubrovnik yo ya estaba muy contento de ir a Dubrovnik pero pues creo que va a ser uno de los tantos viajes que hemos cancelado pero bueno estos son lo que yo iba a presentar que son hay ahí un error son 5 pacientes todos ellos mujeres el seguimiento de todos ellos lo hicimos lo logramos hasta los 7 meses aquí en estos 5 pacientes todos los agujeros los logramos cerrar con esta técnica de injerto y las agudezas visuales de promedio 2400 si los pudimos llevar a 20100 y aquí es es interesante ver la zona fobial avascular como claro son agujeros muy grandes entonces varía muchísimo desde 570 hasta 3000 micras y la en angiocetel lo que estamos empezando a ver es que en el plexo interno hay una reperfusión de esta zona entonces aparentemente más allá de integración del tejido parece que si hay reperfusión aquí vemos este agujero es el más grande que he operado vean ustedes el tamaño que tenía con un desprendimiento en la mácula y después si ven ustedes meses después como hay integración del tejido no es una mácula sana pero por lo menos está mejor de lo que estaba antes esta publicación ya existe esta es se hizo en enero y ya están hablando aquí son solamente dos casos de vascularización y reperfusión a través de angiocetel con esta técnica o sea que creemos que si si están reperfundiéndose y ya para terminar nada más mencionar de esta técnica que si se ha mencionado que hay un hay una un puenteo de la misma retina en la zona de unión con integración tisular si hay si nos podemos a buscar atrás si hay análisis inmunohistoquímicos básicamente estos dos estas dos publicaciones que dicen que la retina periférica tiene células positivas para marcadores en células madre de origen neural como lo ven ahí y esto aparte con las células de Müller que se han aislado de la retina periférica si pueden funcionar como fuente productora de células que se pueden comportar o pueden tener propiedades de diferenciadas de conos y bastones entonces ahí es la todos los que esta técnica cuando la empezamos a hacer o yo la empecé a hacer como que decían está está loco Tamer y tú por andar haciendo eso estás loco si hay cierta evidencia de que esto sí puede funcionar entonces falta obviamente tiempo Tamer ya está haciendo un estudio lo estamos haciendo mundial con diferentes cirujanos para ver las características y las técnicas de cada uno como lo estamos haciendo y esto me supongo que Tamer lo irá a publicar en no mucho tiempo por eso es que en esta publicación Peng menciona que este término de poner un injerto de un tejido que se comporte después el receptor como el injerto se llama sinaptogénesis es un término ya bien acuñado desde hace 20 años o sea esto existe en diferentes tejidos y pues estamos viendo a ver qué tal funciona es uno de los caminos que estamos haciendo Stanislaw Rizzo en Italia él está usando mucho la membrana amniótica yo no tengo experiencia con esto me gustaría pero es no es fácil conseguir el tipo de membrana amniótica que él pone porque nosotros aquí en México por lo que yo he investigado conseguimos liofilizada y eso no sería lo ideal pero bueno alguien hace no mucho me estaba diciendo que estaba poniendo cápsula de Tenon y este y que se cierren los agujeros entonces pues creo que muchos de los tejidos ya dejé de compartir muchos de los tejidos que podamos poner ahí van a servir como puenteo Tamer dice que hay dos formas uno es exactamente puenteo del tejido para que se cierre y otro es poner un tejido que se comporte como retina que sería la técnica de injerto pero bueno todo esto es bien discutible así es que pues con eso termino mi presentación no sé si si hay preguntas si hay tiempo si hay tiempo ya vamos a tener unas cuantas preguntas cuéntame Virgilio este cuánto cuánto de perfluorocarbono dejas hasta qué cantidad del ojo lo llenas con perfluorocarbono y cuánto tiempo lo dejas las primeras las primeras cirugías yo dejaba este silicón lo cual es un poquito difícil en desgarros gigantes ya sabes cómo lo hacemos dejas dejas el ojo lleno de líquido pesado y empieza a entrar el silicón yo lo que hago es pongo un candelabro y entonces empieza a entrar el líquido el silicón y con la cánula de extrusión te vas hasta el nervio óptico y mientras va entrando el silicón en forma pasiva va saliendo el líquido pesado y si ves la interfase para poder decir ya quité todo el líquido pesado y se llenó todo de silicón esa es una forma así lo hice al principio después ya Tamer me dijo no no es mucho mejor dejar líquido pesado entonces como lo haces es pues tienes tu burbuja de líquido pesado y sigues metiendo líquido pesado cierras la infusión ya cuando estás llegando hasta hasta arriba y dejas solamente líquido pesado con la infusión cerrada a un buen tono el ojo suturas y la idea es que dejes todo el ojo lleno de líquido pesado y lo cual es cómodo para los pacientes porque muchos son reoperados que estuvieron boca abajo eventualmente que les dices lo menos que quieras que usted se ponga boca abajo lo tienes que dejar o sentado o acostado si él quiere pero boca abajo no para que el líquido pesado haga presión y haga que el injerto funcione el otro día que presentaba esto me preguntaban que como se pega como se adhiere no tengo idea pero si pasa es bien interesante ver estas imágenes como como tú ves al día siguiente le haces un OCT y ves una cosa fea porque ves un tejido encima de la retina y conforme pasan las semanas vas viendo cómo se va integrando y después ves hasta una depresión foveal es muy interesante verlo cuando yo lo vi en el primer caso de veras me quedé pues este muy entusiasmado con seguir haciéndolo y lo hemos hecho un poco más ¿y tienes algún problema si el paciente es fáquico o es igual? en la gran mayoría de los pacientes los dejamos pseudofacos o ya son pseudofacos entonces no creo que digo tendría que ser un paciente de 50 años con agujero macular con cristalino totalmente transparente pues a lo mejor le dejaría el cristalino y cuando entras a quitar el líquido pesado seguramente le quitarías el cristalino harías fáquico mulsificación y el intercambio líquido pesado dejar aire dentro del ojo y se acabó ¿no? Te voy a preguntar eso porque yo esta técnica la he hecho una sola vez en un paciente miope muy alto con agujero macular muy grande y con desprendimiento de retina a partir de ese agujero macular y bueno está con aceite de silicona ya la tengo como 6 o 8 meses con aceite de silicona y el agujero macular cerrado y la retina pegada y me fue bien pero esa paciente es fáquica y no le quise quitar el cristalino Sí seguramente se lo vas a quitar en la segunda cirugía Sí porque ya está medio poco una pregunta que te quería hacer en los casos de que en esos casos que has hecho que has puesto una membrana limitante interna libre cuando ya en segunda cirugía cuando ya la tenías ¿qué maniobras hacías para tratar al momento de hacer tu intercambio para tratar de que no se corra ¿cómo haces para retirarle el perforo de carbón o te digo que es una técnica que a mí no me gusta mucho porque lo mencioné para mí es como un acto de fe en donde tienes el líquido pesado sabes porque si lo ves que dejaste la limitante ahí pero a la hora de hacer el intercambio y aspirar el líquido pesado yo no tengo forma no he tenido forma de estar seguro que se quedó el injerto es una cosa tan delgada y aunque esté muy pintado con azul vaya yo si soy de las personas que que a mí si me importa lo que meto dentro del ojo este hay quienes usan un azul brillante a una concentración no adecuada y exagerada y pues cuando hacen eso si puedes ver muy bien el injerto pero si usan las diluciones normales y lo que venden las casas comerciales de azul brillante pues la verdad es que lo tiñe poco y no lo ves mucho y a la hora de hacer un intercambio la verdad yo lo pierdo no lo veo bien entonces me quedo como que no estoy seguro si hice bien las cosas o no por eso en un caso reoperado hoy en día yo me voy más por el injerto el auto injerto que por andar poniendo limitante que no sé dónde quedó hay una pregunta en el chat y que preguntan que si esta técnica es tan buena por qué no hacerla de primaria por qué no hacer esta técnica en todos los agujeros maculares y no pelar la membrana limitante interna que es un es algo riesgoso por decirlo así en algunos casos y que a veces la superficie de la retina después de pelarla no queda tan bien por qué no hacerla en forma primaria yo creo que un agujero macular que mida menos de 400 micras tiene muy buenas posibilidades de que se cierre sin andar haciendo ninguna otra cosa es una cirugía que a los retinólogos por lo menos yo creo que la mayoría nos gusta mucho en agujero macular este primario aquí en México no sé por qué o en el hospital decimos en el hospital yo creo que es algo que aprendimos no sé de quién habrá sido no sé si de Hugo Quirós pero tenemos un modismo que cuando es una cirugía que puede ser fácil en retina ninguna es fácil pero cuando creemos que va a ser fácil decimos pichona no sé por qué pero cuando es una cirugía de agujero macular pichona o sea que está todo bien tranquila son las que nos gustan yo digo solamente hay que hacer una limitorrexis y se acabó si eso pero si es un agujero que mide unas 600 micras yo sí creo yo ahora sí me iría más por el autoincierto entonces quieras o no es una cirugía que no es tan fácil tú que ya la hiciste este a mí se me han complicado dos a la hora de estar haciendo la cirugía las he podido sacar bien pero no es tan sencillo es más agresiva quiera uno o no está haciendo un agujero en la retina hay más factores de riesgo haciendo esta técnica entonces yo la reservaría hoy para agujeros grandes a lo mejor primarios sí porque sí lo he hecho o agujeros que no cerraron en la primera cirugía y cuando cuando haces el autoinjerto con el flap invertido siempre lo dejas o tratas de dejarlo al lado temporal yo sí porque a la hora que uno hace el intercambio te va siempre al nervio óptico entonces la idea es que el colgajo cuando el líquido se desplace se vaya y cubra el agujero desde el lado temporal hacia el lado nasal perfecto Renzo tus preguntas oye Virgilio espectacular la verdad es que me ha gustado muy bonita el video que has presentado la verdad que muy ilustrativo yo siempre siempre le cuento a mis residentes que la primera vez que trataba de hacer esta técnica siempre me costaba mucho trabajo incluso una vez me costó una burla abierta de mi residente porque me llevé el flap con la cándula de Charles te pregunto una primera una una pregunta de concepto que me dejó pensando cuando veía tu presentación acerca del agujero cerrado plano en la imagen de tomografía que nos enviabas en realidad quedaba un gap una separación digamos entre los bordes del agujero y sin embargo cuando tú mencionabas tú decías que era una forma de cierre o lo considerabas dentro de lo que podríamos considerar un éxito de cierre agujero si yo hubiese ingresado ese tipo de cierre agujero plano entonces obviamente mi estadística estaría mejor porque normalmente yo hubiera considerado que eso es un agujero fallido este ¿qué me comentas? No, totalmente de acuerdo contigo por eso es que algunas algunas de las publicaciones así lo ponen yo estoy de acuerdo contigo es una falla lo único que pues está menos mal es que los bordes del agujero se aplanaron pero a fin de cuentas para mí es un fracaso ¿no? entonces todos los que hemos operado agujeros maculares cuando tienes el OCT normalmente cuando no se cierra el agujero estarán de acuerdo que queda más grande ¿no? Cierto y es una frustración que ya que se fue el gas le haces el OCT y el agujero que medía 300 micras ahora mide 500 y cómo le explicas al paciente que pues no le fue bien por más que le digas en el preoperatorio que tiene un riesgo de que no se cierre pero la diferencia es ese que los bordes se pegaron y entonces pues es un poquito optimista le dices mire no está cerrado totalmente pero un poquito mejor pero sabemos sabemos que no no es lo que buscábamos ¿no? es totalmente cierto otra duda que tengo es cuando hablás de la técnica de flap libre este y dos preguntas de esa técnica la primera es ¿qué opinas de esta técnica que le llaman como la no sé el pañuelo del mago que es que en vez para tener la tranquilidad o la certeza del cirujano de que el flap delimitante ha quedado realmente fijado al agujero lo 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 meten como si fuera un 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 tampón un un pañuelo dentro del agujero ¿tú crees que ese mecanismo de esa técnica de flap libre es útil digamos para el cierre de los agujeros maculares? yo creo que si hay oportunidad de hacer eso sí por ejemplo este Stano Stanilar Ritzo lo que hace con la que es una cirugía que la verdad yo lo he visto en cirugía en vivo lo he visto un par de veces hacerlo y a mí me llama mucho la atención la habilidad que tiene Stano es muy bueno y alguna vez que lo vi creo que en floretina pone la la amniótica que aparte le queda no sé cómo lo hace pero le queda un circulito perfecto y entonces sin líquido pesado sin nada lleva el el injerto él dice que el corión es adherente y entonces el ojo lleno de solución salina lo pone encima del agujero se queda pegado y entonces con un con un pequeño ganchito lo como un botón lo mete abajo del agujero y ya deja deja el paciente no me acuerdo si con aire o y le va increíble según lo que lo que él ha publicado y dice la última vez que lo vio operar fue en fue en Chicago la SRC y le pasó lo mismo que a mí me pasó en cirugía en vivo con un autoinjerto que el el injertito es bueno la amniótica liberó y andaba flotando por todas partes y la pudo tomar y la pudo meter pero le costó mucho trabajo no sé groserías en inglés digo en italiano si hice algunas pero pero dicen los italianos que mientras estaba en cirugía en vivo estaba maldiciendo mientras estaba sufriendo diciendo groserías pero bueno si se puede poner yo creo el injerto volviendo a tu pregunta el injerto de la limitante y se puede meter como un pañuelito pues yo creo que está perfecto pero se tiene que ver muy bien es difícil son micras y vaya a la hora que vemos los esquemas se ven muy bonitos a la hora que estás en la cirugía es otra cosa así es una última pregunta para no incomodarte más has mostrado esta técnica que se ve súper tentadora para todos los que no la hemos intentado y tienes tú me decías 10 casos hay una serie de dudas de conceptos sobre si se va a reinervar si va a funcionar la mácula tú nos decías que hay papers que muestran reperfusión en tu experiencia esos pacientes desde el punto de vista objetivo en temas de función visual o a lo mejor a través de alguna prueba funcional no sé microperimetría campo visual 10 grados has tenido alguna manera de objetivar algún tipo de de mejora visual mira si si estoy de acuerdo con con Tamer de que los pacientes son menos sintomáticos si mejoran algo la visión no bueno ellos tienen la publicación está con Steve Charles y reportan un caso de 20-25 algo así que yo lo veo muy difícil pero bueno está reportado está publicado me cuesta trabajo creer eso pero bueno si está publicado les voy a creer pero los pacientes si tienen cuando se logra el injerto que funcione bien los pacientes si refieren mejoría y si mejora la agudeza visual en muchos de ellos no hemos hecho y esa es una cosa que quiero hacer tener microperimetría para poder exactamente como tú dices ver que ese escotoma no solamente que el paciente me diga sino yo poderlo cuantificar claro y ya teníamos presupuestado en el hospital la microperimetría el de Maya el italiano la compañía esta italiana que dicen que es muy bueno pero pues vino el COVID y yo creo que no voy a tener microperímetro pero de hecho que me gustaría hacer muchas gracias Virginio hay dos preguntas el doctor Silvio Arellano pregunta si sería mejor provocar un desprendimiento de retina en la zona donde vas a tomar el colgajo antes de hacer la retinotomía y otra pregunta es ¿en qué zonas prefieres hacer la retinotomía? ¿de qué zonas lo tomas? Sí a ver yo yo sí prefiero hacer el desprendimiento tal como lo dijo está perfecto con una de estas cánulas 41 para hacer ¿te acuerdas? las de traslocación macular ahora están volviendo a estar de moda ¿no? por diferentes porque ahora que supuestamente vamos o haríamos terapia génica debe uno de tener una vesícula de retina pero bueno es lo que sí he hecho provoco un pequeño desprendimiento de retina y de ahí se me hace más fácil cortarlo porque es bien difícil cortar esto toca uno un poquito el epitelio pigmentado y empieza a sangrar y si sangra se adhiere el injerto con la sangre y ya una vez ya no pude hacerlo y tuve que tomarlo de otro lado entonces esa es la primera si separar la retina a mí sí me gusta Tamer dice que él no le gusta y la otra es el sitio de toma del injerto en esta publicación que Tamer debe de sacar ahí hemos reportado en dónde hemos hecho el injerto para mí el lugar más cómodo es temporal vayas exactamente a las 12 que viene siendo temporal arriba de la mácula hay algunos que lo hacen un poquito más nasal no creo que tenga mucha diferencia se ha reportado que hay más hay más conos creo que en la zona temporal no me acuerdo bien pero yo creo que no es gran diferencia yo creo que es donde se sienta uno cómodo exactamente yo creo que es más fácil de uno con la mano que esté más diestro tomarlo sí exacto el doctor Eddie Barrera te quiere hacer una pregunta Eddie estás por ahí sí maestro cómo está doctor Virgilio qué tal hola un gusto verte después de algunos meses mira concuerdo concuerdo contigo en el hecho de que el dejar perfluorocarbono es más cómodo yo lo hago en algún momento platicamos de eso para cirugías con retinas redesprendidas dos semanas sin ninguna complicación tú mostraste en la primera intervención quirúrgica que no pelaste la limitante cambiaste después la técnica y ahora haces pelamiento para poner el injerto en la retina mira mi mi coach para esto es Tamer y Tamer me ha dicho que él cree que es mejor no quitar el limitante porque vuelvo a lo mismo es pura teoría aquí no hay nada que se conozca bien él piensa que a la hora que tú si no hiciste el límite rexis y dejas el limitante y pones el injerto él piensa que se va a adherir mejor y va a haber mejor conexión neuronal pero estás hablando con alguien que él hizo la técnica y que él es el que piensa estas cosas entonces cuando él me dijo no mejor no la quites dije bueno si Tamer me dice no la quito no la quito creo que fue bueno en este último caso de Daniela que no la quitó para que en la reoperación porque se luxó en este caso el injerto pudo hacer un colgajo libre del limitante perfecto y en una última pregunta he visto que también estás siguiendo tus pacientes con OCTA probablemente en FACE parece que hubiera reperfusión de la zona que estaría disminuida en su vascularización pues en ese momento ¿ha seguido tus pacientes los pacientes que tienes con este equipo con esta modalidad de ver los vasos sanguíneos? sí es lo que te digo que supuestamente deberíamos presentar en Jules Gonan si hay si hay revascularización o sea la zona obviamente es una agujera macular y la zona fovea la vascular si se ve que los vasos se integran lexo interno y si se ve no se va a ver una zona fovea la vascular normal pero si hay si hay vasos sanguíneos que nuevos que crecen ahí entonces eso es lo que más entusiasma de esto gracias Vigilio Mauricio Torrico también quiere hacer una pregunta Mauricio estás por ahí cómo no Mauricio Mauricio estás ahí hola si me oye si ya perfecto la pregunta es viendo el Ryan existe esto de las células progenitoras endoteliales de la médula ósea y bueno está claro que si hace un trasplante de retina autóloga pues va a haber siempre un mecanismo de vascularización es como cuando trasplantamos cualquier otro tejido y hay una tendencia lo curioso es que estas células progenitoras endoteliales tienen una tendencia no solo a la formación de vasos sanguíneos sino inclusive hay una especie o un linaje que todavía no se ha descubierto que tiene tendencia a formar células de la microglia y algunos tipos de neuronas o sea no se ha seguido tal vez una línea científica para ver exactamente que linaje puede ir hacia allá no obstante se podría tal vez usar alguna especie de esto haciendo el trasplante autólogo de retina y poniendo las células madre endoteliales quizá podría ayudar en la reinervación si yo creo que no sabemos bien bien que está ocurriendo yo creo que hasta que llegue el momento por mejor por mejores imágenes multimodales que tengamos yo creo que la clave sería tener un paciente que muera y que se le pueda hacer cortes histológicos para ver qué es lo que realmente pasó ahí porque aunque un OCT hoy en día nos puede mostrar una línea de lipsoides que uno infiere que si hay continuidad de los fotoreceptores no es tan claro entonces mucho de esto es teoría estoy totalmente de acuerdo bueno Virgilio muchas gracias yo creo que no hay más preguntas muchísimas gracias por tu participación los videos muy bonitos y hemos aprendido bastante agradecerte y mantente sano ya nos vemos pronto ojalá nos vemos en el Bonanc si es que hay este año pero si no nos vemos pronto en algún lado muchísimas gracias ya estuve viendo a muchísimos amigos peruanos que están aquí conectados que los 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 extraño en serio ojalá y nos podamos ver comiendo buen ceviche si ya vi que están muchos ya me puse a ver estoy curioseando y chismeando pues mil gracias por la invitación muchas gracias un abrazo gracias nos vemos un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo